Ella ocupaba el arco iris para maquillar su cara El rubor de sus mejillas la hacían parecer un ángel Yo la miraba tan de cerca y así pude percatarme Que llevaba tanta prisa, yo sé que tiene un amante Yo lo sé desde hace tiempo y he llorado en silencio Esperaba que ella al menos decidiera confesarlo Tu secreto mujer, conmigo estás salvo Pero tengo que partir, aquí yo salgo sobrando En el teléfono un mensaje, no ha dudado en contestarlo Corre mujer, él te está esperando Y así partió Yo lo sé desde hace tiempo pero he llorado en silencio Esperaba que ella al menos decidiera confesarlo Tu secreto mujer, conmigo estás salvo Pero tengo que partir, aquí yo salgo sobrando En el teléfono un mensaje, no ha dudado en contestarlo Corre mujer, él te está esperando Y así partió Y así partió Gracias.